¡MATANGA! Especial de Halloween... ¡MATANGA! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Matangueros, esperemos que les haya gustado esta producción que hicimos para el tercer de Halloween Esperemos que lo hayas visto Bueno, le queremos agradecerle a Meli de Coletín de Animaciones Que hizo este espectacular make-up a los dos Así que bueno, mil gracias Van a tener el link ahí para ver todos los trabajos que hacen Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!